¡Oh! Señoras y señores, P.O.D. lanza su primer single luego de más de 5 años que no han lanzado absolutamente nada. Si acaso el remake que hicieron de su disco When Angels and Serpent Dance, que más que todo es un remake, un relanzamiento que hicieron el año pasado. Pero nuevos discos, nuevo álbum no han lanzado. Por fin lanzaron algo, un single y anunciaron su próximo álbum para el 2024. No sabemos fecha actualmente, pero al menos sabemos el nombre. Titulado Veritas. Así que vamos a escuchar de una vez este nuevo single en el cual está Randy Blight. O sea, el vocalista de Lamb of God sale en el nuevo single de P.O.D. Esto es un featuring súper loco. Así que vamos de una vez con esto. Si eres nuevo en el canal no olvides darle al botón suscribir y darle like a este video. La verdad que me estarías ayudando muchísimo. Hola amigos. Nos alegra que estés aquí con nosotros en otro viaje musical. Español. Gracias por su atención. Con amor. Bienvenidos a Veritas. Bienvenidos a Veritas. Bienvenidos a Veritas. Bienvenidos a Veritas. Buenas noches. Buenas noches a ver. Buenas noches. ¿Será que estabas esperando que le crecieran más o... los dreads? Buenas noches. Nochie Sherlock Randy papá Pensé que venía algo Fuerte con Randy Set Oh Wow Oh Wow Oh Oh Clean Chim Drop 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 Bueno tengo unos pro y unos contras con, con esta canción. Yo creo que necesité más a Randy Blight aquí, siento que no fue suficiente, necesitábamos un poquito más, más gritos, más fuerza y más letra, pero tal vez así pues, es que estuvo muy buena, es un super B.O.D., bien cool, bien old school, la verdad es que me gustó bastante que comenzaran su nuevo single con una canción súper pesada, porque, man, me dejó con la boca abierta, cuando al final, con la fuerza, man, quedó así, B.O.D., yo creo que esto es una de las canciones más pesadas de B.O.D., inclusive, con esos gritos, man, qué loco, háblenme del breakdown, B.O.D. con breakdown, o sea, eso fue, ¿de qué estamos hablando? O sea, ese disco, si viene así, va a ser súper espectacular, o sea, los manes no dejan de tirar singles buenos, vamos a ver qué nos va a traer en el futuro B.O.D., definitivamente. Ey, si les gustó el video, no olviden suscribirse, den like y compartan, señores, nos vemos.